Música Diles que rapper contra mí en el mic no hay miles Misiles, mis frases aunque duras son sutiles Tan fácil es subir a lo más alto por la ingravidez Tocar el cielo con las manos volver a caer Diles que gente como yo en la calle hay miles Visibles, sublime ante el mic al verso azul Mi estilo es, respeto al resto desde que empecé No recuerdo quién me metió en esto así claro el placer Veo anochecer, paso la noche meditando Me levanto con los pies en la tierra y la mente en blanco Tan harto que voy a estallar Si me levanto con la presión no puedo fallar Y es que si acaso lo amenizo con un corro de hatch Y mientras tanto veo pasar la realidad por un paisaje ameno Buster de Lego prepara el terreno Hoy expongo mi potencial en este tramo y que me ponga freno Dile que todo lo que soñaste existe Dices lo que quieras se puede alcanzar Dile que siempre hay un rayo de esperanza Dile que todo lo que soñaste existe Dices lo que quieras se puede alcanzar Dile que siempre hay un rayo de esperanza Que el desengaño no volverá ¿Dónde estáis? ¿Qué buscáis? La vida es un freestyle ¿Os conformáis con una vida normal? Yo aspiro a lo imposible y conmigo ya no jugáis Claro, no soy tan malo en este juego de la rima al rimar Obtengo el ego que me inspira y luego me hace llorar La vida es justa manera brutal Las ataduras ya no existen y ahora puedo volar El mundo es mío Habláis de tanta mierda que casi ya ni sonrío Ey, hacemos rap en su justa medida Lo hacemos guapo, suena gordo y le mola a tu piba Para tu chica su canción preferida La inspira, suspira el verso cual escita con cada corrida Ey, hacemos rap en su justa medida Lo hacemos guapo, suena gordo y le mola a tu piba Para tu chica su canción preferida La inspira, suspira el verso cual escita con cada corrida Toda la mierda se va, levante la mano mi métrica viene No tengo la necesidad, me muevo en el ritmo como tú me quieres ya Salta, mover el culo, no tengo dinero más Soy el más chulo navego, entre wikis y hielo me entrego Al placer del amor soy el cebo de chica que pica Los chicos se irritan, invitan a copa, no pueden bailar Por eso me explica Metáfora pura, dura, cruda realidad Se vive en el fondo de esta cultura La música para escuchar No existe la duda Ocupo un lugar en la luna Y de arriba os miro como cada vez hace y más el copián Déjame montarme la nave Yo tengo las claves, las sabes Maneras de vida Que sigue la línea del rap y no buscan salida Hoy lo hago por mi gente sin la fuerza constante Es el poder de los huevos colgantes Es decir, quiero estar rebuntando estante Tengo un gorila, cabrón, por delante Gafas de colores, ya no tengo pasta Palmo la cola con X y el lasta Otro en la fila, la palma con parla Un secretario quizá queriendo fliparla ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!